Buenas noches, el Caribe colombiano está en alerta por el huracán Boni. El curso de los vientos en las imágenes satelitales apunta a Centroamérica, pero los expertos creen que son muy posibles las consecuencias en el norte de Colombia. En este momento, en el extremo norte, en La Guajira, ya se siente la fuerza de los vientos y las comunidades deben tomar medidas de precaución. El siguiente informe de Betty Martínez, una colega del Diario del Norte. En el departamento de La Guajira, las autoridades se encuentran en alerta roja por la presencia de la onda tropical 2. Desde los municipios de Manaure y Uribia se reportan los primeros daños. Se indica que en Uribia hay varias viviendas destechadas por los fuertes vientos y en Manaure, en el corregimiento de Chiruría, una institución educativa ya sufrió los primeros daños. Hay que indicar también que la Secretaría de Salud Departamental declaró a partir de las 9 de la mañana de hoy la alerta amarilla hospitalaria para atender cualquier emergencia que pueda presentarse por las fuertes lluvias y los vientos que puede ocasionar esta onda tropical, que de acuerdo a las autoridades se estarían intensificando en la madrugada de este jueves en todo el norte de La Guajira.